Martín, ¿cómo va la vida después del retiro? Bueno, primero gracias por venir, porque después de tantos años del retiro, que no se hayan olvidado, es muy lindo que todavía se acuerden. Bueno, ahora tengo una compañía de construcción de casas prefabricadas y después entreno a mis hijos al fútbol, al soccer, así que siempre fue mi pasión, siempre fue lo que me gustó, entonces por suerte ahora tengo el tiempo de poder dedicarle a ellos. ¿Cuál fue la inspiración para crear la fundación de la familia gramática que hoy por hoy están haciendo un trabajo muy loable? Yo estuve en New Orleans con el huracán Katrina, entonces queríamos hacer algo para poder ayudar ahí y después, bueno, ahora con ayudar a los veteranos, entonces estamos más a full con la construcción. La relación que tenía tu hermano con Pat Toll, el mundo supo que dejó la NFL y desafortunadamente murió, pero él era muy cercano a tu hermano Guillermo. ¿Cómo influyó eso en esta iniciativa que ustedes tienen con los veteranos? 100%, no solo un jugadorazo, porque todo el mundo sabe el tipo de jugador, pero la persona que era él. Entonces cuando él tomó la decisión de ir a ser militar o dejar el contrato, creo que eran 10 a 15 millones de dólares que dejaba para ir a pelear por Estados Unidos, no sorprendió a nadie porque todo el mundo lo conocía, el tipo de persona que era él. Entonces, bueno, cuando pasó la tragedia que pasó, nos dolió mucho y más porque se perdió una gran persona, no solamente un soldado. Háblanos un poco sobre la misión, lo que ustedes intentan a final obtener en lo que están haciendo. Bueno, en mediados plazos, como te decía recién, entre 3 a 5 casas por año sería espectacular y en un momento estamos hablando con gente para hacer como un Veterans Village, que le dicen que sería un Village solamente para veteranos lesionados, poder ayudarlo no solamente en la casa, sino en lo mental y psicológico, tener más grupos que se unan a nuestra fundación para poder darles más que solamente la casa. Yo quiero que mis hijos estén orgullosos de lo que estoy haciendo ahora, de lo que hice. Lo que hice, obvio que les gusta porque es deporte, pero ellos vienen a todos los eventos, ellos conocen a todos los veteranos, ellos ven a los muchachos, los muchachos vienen a los partidos de fútbol de ellos, así que como creamos una amistad con los chicos. Esto no es que le haces la casa y te olvidás y no lo ves más, pero lo que estoy haciendo ahora me pone más orgulloso que lo deportivo. Gracias.